Smartphone Link es una aplicación gratuita que permite conectar tu navegador con un smartphone. Con Smartphone Link puedes enviar direcciones y resultados de búsqueda desde el teléfono directamente al navegador. Y también acceder a los servicios en directo de Garmin para recibir información en tiempo real que puedes usar en la carretera. Esto incluye información de radares y de tráfico en directo que te permite ahorrar tiempo. Y práctica información de aparcamiento en directo a medida que te aproximas a tu destino. Consulta información sobre el precio y la tendencia de aparcamiento en la vía pública. Consulta información básica sobre el tiempo como previsiones, condiciones actuales y más. Recibe mensajes de texto y notificaciones de aplicaciones del smartphone vinculado que se muestran de manera cómoda en la pantalla del navegador. Permite que tus amigos segan tu viaje con Lifetrack. Incluso puedes vincular tu reloj inteligente Garmin compatible para que te ofrezca alertas de conducción en la muñeca e indicaciones con brújula para que navegues desde el lugar donde has aparcado el vehículo hasta tu destino y viceversa. Es posible que se requiera una compra única para disfrutar de contenido premium y de funciones mejoradas, incluidos datos meteorológicos avanzados, cámaras de tráfico, fotolive y aparcamiento dinámico fuera de la vía pública. Para utilizar Smartphone Link necesitarás un dispositivo de navegación Garmin compatible y un smartphone compatible con la aplicación gratuita Garmin Smartphone Link descargada. Visita garmin.com barra SPL para obtener información sobre compatibilidad. Una vez que el navegador y el teléfono estén conectados de forma inalámbrica, los dispositivos utilizarán el plan de datos de tu teléfono para compartir información. Ahora que has realizado la vinculación con Smartphone Link, tu navegador te mantendrá conectado mientras te centras en lo que realmente importa. Conducir. Conéctate para una mejor conducción. Ese es el objetivo de Smartphone Link.